Hoy hablamos con Guaire, uno de los jugadores canarios con mejor trayectoria deportiva en el fútbol español. La Unión Deportiva Las Palmas le sirvió de escaparate en sus inicios como jugador profesional, fichando por el Villarreal en Primera División. Sin embargo, las lesiones fueron determinantes para su futuro. Me pegué dos años con operaciones y con muletas y tratamientos en Barcelona para intentar jugar, pero primero pasé por Cádiz, estuve un mes, un mes y medio, hasta que me puse bien y estuve ahí varias opciones de firmar. Me vine para acá y luego acabé en Luz a los dos meses, firmé y no sé ni cómo firmé porque ya estaba bastante cascado del tobillo y me hicieron fichas, me firmaron y estuve dos meses. A los dos meses jugué dos ratos y yo mismo fui al que le dije que me venía para acá porque yo no estaba bien. ¿Cuál ha sido tu mejor recuerdo como futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas? Sobre todo el día del debut, que fue aquí con el Málaga, que ganamos 1-0. Y luego, pues, yo te digo, solo estuve casi ni un año porque empecé a jugar en las jornadas 5, luego el año siguiente ya me fui. Pero ese es el día del debut y luego ya cuando volví estaba Crecci otra vez, vino Paco, Paco Gémez y bueno, era como una ilusión otra vez volver a jugar. Estuve casi tres años fuera de aquí, en la península, sin que nadie me dijera que tenía y por eso me vine para acá, para ver si daban con lo que tenía. El médico del Betis dio con lo que tenía y arranqué aquí otra vez con ilusión. Ya retirado del fútbol, sigue de reojo la trayectoria de la Unión Deportiva Las Palmas, valorando mucho el trabajo de Paco Herrera. Yo lo que conozco de Paco, lo que he visto en imágenes y por lo que sé de entrenamiento, eso es la intensidad que se ve, las pocas noticias que veo, se ve el equipo muy intenso y no tiene nada que ver la plantilla, tienen jugadores ya expertos, veteranos, jóvenes y con experiencia en la categoría también y se les ve la intensidad que tienen. A pesar de no haber disputado un derbi canario, sabe de la importancia del partido de este domingo porque es especial para el equipo y para la afición. Está todo el mundo esperando este partido durante todo el año y bueno, da igual ahí la clasificación como usted, ahora mismo Las Palmas está en un momento dulce, pero esos partidos llegan allí, son muy intensos, son de muchos nervios y ojalá se vea un buen partido, pero sobre todo lo que la gente se queda con el resultado de esos partidos. Son 13 años sin ganar en el Eliodoro Rodríguez López, supongo que ya es hora de que el equipo amarillo consiga una victoria en casa del eterno rival. Yo soy de aquí, igual que sea de aquí Tenerife, el que ve fútbol y ve historia, por encima está la función deportiva de la Palma del Tenerife, siempre por historia, ahora mismo por juego, por plantilla, por todo, por cadena, por filiales, por todo, yo creo que siempre ha estado Las Palmas por encima del Tenerife, pero eso de los 13 años es anecdótico porque de que se ve fútbol siempre ha estado Las Palmas un escalón por encima o dos del Tenerife, es lo que he visto, que no gane el Eliodoro me parece anecdótico, a ver si el domingo se rompe esa racha. Vamos, confío en el resultado positivo, sí o sí, y ojalá sea un 1-2, 1-3.